Un podcast de Cooperativa. Vivimos tiempos extraordinarios, pero no es la primera vez que la humanidad enfrenta una pandemia. No es la primera vez que aprendemos lecciones con muchísimo esfuerzo y que buscamos revertir el curso de los hechos a través del avance, a través de la ciencia, a través de nuestra inteligencia y de nuestra emoción. El año 2018 conversamos con el dramaturgo Andrés Kalamsky de muchísimas historias. Varias de ellas tenían que ver con hombres y mujeres que trabajaron en el área de la salud y que nos legaron un presente mejor. Este podcast reúne esas conversaciones y se llama Salud por la Historia. Esto al principio de los 60, ¿no? Cuando se entendía una versión muy sanitizada de las relaciones románticas, por ejemplo. Sí, no puedo pensar porque la maravilla de esas dos voces me conmueve. Están lindas, The Early Brothers. Tú sabes que se odiaban, se odian todavía. Se caen muy mal y tienen el problema de que cuando cantan juntos suenan como una especie de ángeles. Y después se pelean, se dicen cosas atroces y siguen tocando juntos, Ana. Músicos muy conservadores, ¿ah? Sí, sí, sí. Muy, muy conservadores. De hecho, no se animaban a grabar ninguna canción que ellos pensaran podía tener algún tipo de doble sentido. ¿Qué sé yo? O sea, estas eran canciones de amor. No, no, no. Limpio, limpio, limpio. Y en este mundo fue que la FDA aprobó por primera vez el uso de un anticonceptivo oral en humanos. Y cambió todo el mundo las canciones de amor, cambió todo. La píldora, la pastilla, la idea de la píldora anticonceptiva hoy día. Y por supuesto, tú te vas a sorprender cuando yo te diga que en esta historia en general se habla de los hombres y no de las mujeres que trabajaron en esto. A ver, ¿cómo fue el proceso? El proceso fue larguísimo, como pasa varias veces en la ciencia. Es decir, hay momentos en que alguien dice eureka, pero para eso hay mucho lo que los ingleses llaman grasa de codo. O sea, mucho trabajo de estar escribiendo, 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 gastándose las articulaciones. Entonces, esto empezó cuando en 1938 se permitió el trabajo, se abrió la primera clínica de control de la natalidad. Y la abrió una señora, que yo te voy a decir cómo se llamaba, porque se me olvida su nombre, porque soy una mala persona. Margaret Sanger. ¿Y era la primera? La primera clínica, sí, de control de la natalidad. Sí, de hecho, ella acuñó el término control de la natalidad. Para que vea ahí. Ah, era importante la señora Sanger. Claro, entonces ella conoció a un señor que se llamaba Gregory Pinkus, que era un doctor, y lo convenció de trabajar en desarrollar la píldora. Por mientras, había un señor de apellido Gerassi, un gringo, pero trabajando en México, había desarrollado un anticonceptivo oral, pero no lo habían probado. Y entonces, aquí llegó otra señorita que se llamaba Catherine McCormick, que era bióloga y, muy importante, millonaria. Ok. Y entonces ella pasó un cheque para que pudieran hacer los ensayos clínicos. Pero estamos en Estados Unidos, que suena así. Un Estados Unidos increíblemente conservador. Entonces, los ensayos clínicos tuvieron que hacerlo en Puerto Rico. De hecho, esta es una canción cristiana interpretada por Elvis Presley. Para que vea ahí. Por una parte, si lo cantas el bicho, me convierto a lo que sea. Y además, nunca suena muy religioso cuando es Elvis Presley. Sí, no hay cómo. Hay algo que lo tira. La cosa es que tienen la inquietud. Tienen la inquietud, tienen un cambio legal que empieza a permitir pensar en estas cosas. Porque después hubo batallas legales larguísimas, porque la pastilla la pudieron tomar las mujeres casadas solamente. Claro, pero es que, espera. Lo que me interesa es que, antes de que se apruebe la pastilla, la discusión es como principalmente científica. Sí. Y una vez que se apruebe la pastilla, la discusión se convierte en social. Pero antes había problemas legales. Por ejemplo, los ensayos clínicos tuvieron que hacer en Puerto Rico, porque como Puerto Rico tiene este estatus raro. En que es un Estado y no es... En que es parte de Estados Unidos y no es parte de Estados Unidos. Entonces, había leyes que no se aplicaban y, por lo tanto, podían probar la cuestión. Y presentaron el caso muy fuertemente a la FDA, un señor de brillo, Rock, en quien uno quiere afirmarse. Era una base firme para presentar el caso. Y la FDA, que ha hecho el tiro, que esto iba a cambiar el mundo y pidieron más antecedentes. Porque, de hecho, en la época lo que pedían es que la pastilla no fuera tóxica, no pedían que fuera efectiva. Y con esto es que no, espérate, 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 espérate. Además de que no te exigas nadie. Necesitamos saber que es efectiva. Y dieron más antecedentes. Y desde un principio hubo una batalla legal y un montón de controversia sobre si esto, por ejemplo, cuando el gobierno norteamericano empezó a distribuirlo en las comunidades afrodescendientes, ¿eso era qué? ¿Eso era un intento de impedir que las personas afrodescendientes se reprodujeran? ¿Para disminuir su importancia poblacional en Estados Unidos? Estaban tratando de armar un Estados Unidos más flanco. Claro, por otra parte, ¿tenían que tener las mujeres el control de esto o los hombres el control de esto? ¿Esto era una cosa buena o mala? ¿Esto era peligroso y entonces se estaban exponiendo las mujeres a riesgo por las altas dosis hormonales que se estaban consumiendo? ¿O al revés? ¿O no? Esto era una emancipación femenina increíble. Esto detonó una serie de cambios impresionantes, incluyendo que toda la idea del amor libre, qué sé yo, partía de un control de la natalidad mucho más efectivo. Toda la revolución sexual de los 60 solo pudo darse sobre la idea de un control de la natalidad mucho más efectivo. Claro, porque sin control de la natalidad, como te explico. Ahora, Andrés Kalansky, ¿las personas claves entonces en el desarrollo de la píldora? El doctor Gregory Pinkus, habíamos dicho, la activista Margaret Sanger, y Catherine McCormick, que es la que puso la plata, además de ser una bióloga que participó en la investigación, y el señor Gerassi, que había desarrollado independientemente un anticonceptivo basado en progestina. O sea, se discute si hay que dárselo a las solteras o a las casadas, y en algún momento, si es que la tiene que recibir el hombre para dársela a su esposa, Claro, o sea, si esto tiene que tener con autorización del hombre, porque si no, el hombre cree que están preparándose para tener Huawei, en realidad lo están engañando. O sea, había estas discusiones, y en serio. Pero finalmente la píldora anticonceptiva se aprueba. Se aprueba, y en cuatro años ya había más de cuatro millones de personas usándola solo en Estados Unidos. No sé, esto fue un exitón al tiro, como esta canción. Igual, como cuenta conmigo. Sí. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés C. Kalansky disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.